Todos los años, por estas fechas, se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental, con diferentes actividades por parte de los profesionales sanitarios y las asociaciones. Lo habitual hasta la pandemia de COVID-19 era la celebración de encuentros deportivos entre equipos de los diferentes recursos de la comarca y la lectura de un manifiesto que cada año incide sobre ciertos aspectos que afectan a este colectivo. Este año no hay programa de actividades, pero sí un mensaje de la Confederación Española de Salud Mental y las asociaciones profesionales cuya lectura han encargado a la alcaldesa, manteniendo esa costumbre, aunque esta vez sin público y con medidas sanitarias. Lo ha hecho desde la Sala de Comisiones del Ayuntamiento. Hola, mañana, día 10 de octubre, es el Día de la Salud Mental. Voy a leer esta proclama para que sea también en Alcázar de San Juan un día especial y reivindicativo en este sentido. Proclama del Día Mundial de la Salud Mental 2020. Salud Mental y Bienestar, una prioridad global. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 28 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo. Considerando que la salud mental es parte integral de la salud y que no hay salud sin salud mental. Considerando que es necesario defender un acceso universal y equitativo a los servicios de cuidado y prevención de la salud mental. Considerando que el lema Salud Mental y Bienestar, una prioridad global, busca reivindicar que todas las personas que lo necesiten ejercen su derecho a acceder de forma gratuita a unos servicios públicos de salud mental de calidad y adecuados a las necesidades de cada persona. Considerando que para la necesaria promoción de la salud mental y prevención es preciso un aumento de la inversión en salud mental, ya que los recursos destinados a este ámbito son claramente insuficientes. Considerando que la aparición de la pandemia debido al COVID provocará previsiblemente importantes consecuencias que afectarán de forma directa a la salud mental de la población. Considerando que una de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, según la OMS. Yo, Rosa Melchor Quiralte, alcaldesa de Alcázar de San Juan, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en Alcázar de San Juan, ciudad de Castilla-La Mancha, e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes, profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo, el derecho y a toda la ciudadanía, a que reivindiquemos una mayor inversión en salud mental, un refuerzo de la atención primaria y una mayor formación a los profesionales. Fomentemos un modelo de atención comunitaria con profesionales de distintas disciplinas, basado en el diálogo, la escucha y en un entorno domiciliario. Pongamos el foco en la educación inclusiva y en la implantación de una asignatura de educación emocional. Demandemos que la salud mental se cuide en el entorno laboral y que se fomente el empleo en personas con problemas de salud mental. Pongamos en marcha las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención a la salud mental de las personas más vulnerables. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día de Salud Mental de este año 2020, que, desgraciadamente, no podrán ser muchas prácticamente precisamente por la COVID, con el ónimo de que la atención a la salud mental alcance el lugar que le corresponde. Muchas gracias. Gracias.